Saludamos y le damos la bienvenida una vez más a nuestro querido amigo Hanser Alberto en Compacto Diebre. Hermanos, saludos y bienvenidos a este espacio. Buen día, buen día. Buenos días a esa audiencia que está ahí detrás de la pantalla. Y yo agradecido una vez más de poder compartir con ustedes unos minutos, de estar aquí, tú sabes, tratando ya de todo lo que ha ocurrido en el transcurrir del año y para que la gente esté informada. Yo sé que hay muchos espectadores ahí detrás de la pantalla. Bueno, ya viene un 2020 Hanser, ya con nuevos proyectos, ya se acabó las vacaciones, que ponesse en forma, ponesse ready para... No, sí, gracias a Dios nos hemos mantenido trabajando duro este año. Yo comencé más temprano, ya yo vine el primero de octubre, ya el 22 me parece, ya estaba trabajando, me tomé unas tres semanas tranquilo. Ya comenzamos a trabajar fuerte desde temprano, vos sabes que el 2020 será un año de mucha expectativa, donde nuevamente hay que seguir probando en el área profesional de que no fue casualidad, sino tú sabes... A ver, el 2019 que no te fue muy mal. Bueno, este 2019 sí ha sido un año para no olvidarlo. O sea, es que el 2020 va a ser un año de muchas cosas positivas para Hanser Alberto. Pero antes de entrar a esa parte de lo que podría ser el año 2020 ya de Hanser Alberto, me gustaría que habláramos un poquito sobre cuando Hanser llega precisamente ya de vacaciones, que viene, termina la campaña, que terminó por todo lo alto, pues Hanser llega a San Francisco de Macorís y no se detiene. Ese contacto con la comunidad, con los niños, con los jóvenes. Yo decía ahorita, pues, dando de eso, de todo eso que le ha dado Dios, ¿verdad?, poniéndolo de manifiesto también en beneficio de esos jóvenes. Si Hanser se ha encargado, ha venido haciendo una labor y unas actividades de verdad muy loables con ese contacto con los niños, en sectores donde tú conviviste. Y quisiéramos que Hanser nos contara un poquito sobre ese trabajo de noviembre hasta esta parte que tú has venido haciendo desde que llegaste aquí a San Francisco de Macorís y al país. Fíjate, ha sido una de las cosas que me ha dado mayor gozo, o sea, el poder trabajar con la comunidad. Ha sido bastante buena, pero a la vez ha sido un poquito difícil. Y ahora entiendo a los políticos que trabajan, a los que trabajan de verdad, que siempre están en un sitio, luego están en otro, y a veces les complica mucho. A mí me ha pasado eso este año, he sacrificado mucho tiempo familiar, he sacrificado mucho descanso, ya que no hemos parado en actividades, incluso en diciembre hemos ido hasta cinco actividades en un día, lo que es algo bastante agotador y tener que movernos de extremo a extremo, como dicen. No hace nada fácil, pero me gusta porque he tenido mucho contacto, como tú dices, con la comunidad, con las masas menos pudientes, con los niños, esa generación que viene subiendo, y es algo que siempre anhelaba hacerlo. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad y me ha rodeado de personas que sí tienen el mismo deseo de aportar, a lo cual le agradezco mucho a esos colaboradores, patrocinadores, como quieran llamarlo, que me han extendido la mano para poder seguir aportando a estas nobles causas, que son muchas, variadas. Y me he sentido bastante bien porque he visto muchas sonrisas, mucha alegría, he visto familias que en cierto momento han necesitado, y gracias a Dios hemos estado ahí, hemos visto muchos niños que se han desarrollado, producto de la mano que se ha extendido, y esperando que ya en el próximo año todas las cosas sigan creciendo, que eso es lo que queremos, que vaya aumentando. Hansel, cuando tú llegas, por ejemplo, a esas fotos que estamos nosotros viendo y que vamos a ir viendo en el transcurso de este conversatorio, la satisfacción que siente Hansel Alberto, por ejemplo, yo veía fotos cuando tú hacías esas actividades, yo pensaba, me trasladaba a mi niñez, por ejemplo, que tú soñabas con ir al play, con saludar, tener ese contacto con un jugador, por ejemplo, como Miguel Diloné, Tony Peña, y ese tipo de jugadores, hoy día, tú regresas a ese play que te vio así como esos niños, te vio nacer jugando, y tú regresas a todo un profesional, todo un grandes liga, esos niños pueden tener ese contacto con Hansel Alberto. ¿Qué siente Hansel cuando vas a ese play o a esos plays de esos campos a hacer ese contacto con esos niños? No, me siento bastante bien, porque lo que siempre he dicho es que cuando niño no tuve esa oportunidad, y habiendo pelotero firmado aquí en San Francisco, a veces se le dificultaba uno dar con ellos, toparse, quizás que vinieran a donde uno, a la liguita donde uno estaba, que le dieran un consejo, y quizás un poquito más profundo, uno carecía de utilidades deportivas, utilidades deportivas, perdón, en ese tiempo, quizás muchos podían, otros no, de igual manera no extendían, yo siempre he tratado, desde el 2010, tú no quieres que pase eso mismo, lo que pasó contigo, lo que pasó con otros niños. Sí, no quisiera que pasara, por eso me he sacrificado tanto, tú sabes, he trabajado mucho con mis compañeros en Estados Unidos para que siempre traten de ayudarme, de darme cosas, tú sabes, para yo poder brindar alegría y traerle a esos niños y a esos jóvenes que necesitan, bueno, no solamente a los niños, sino también ya a los programas, los muchachos que están cerca de firmar, que también necesitan un empujoncito. No quisiera, tú sabes, que ellos pasen por todo eso que nosotros pasamos, y yo siempre he estado en total disposición, por eso siempre trato de recaudar las cosas lo más que yo pueda, para siempre mandarlo. Por ejemplo, ya este año yo mandé alrededor de ocho tanques de Estados Unidos llenos de pelotas, bates, utilería, tú sabes, todo eso para distribuirla en las diferentes ligas de San Francisco, o sea, son trabajos que la gente no ve, quizás esfuerzos que uno hace, todo lo que yo hago cuando estoy en Estados Unidos para recaudar todo eso, el sacrificio, el tiempo quizás de descansar de una temporada larga, yo lo tomo para tratar de enviar esas cosas y coordinar todo, o sea, es algo que lleva mucho tiempo, pero eso me llena más de gozo que si yo la sacara con las bases llenas, pero obviamente tengo que rendir en el terreno para poder terminar todas esas actividades. La etapa de esos niños, uno la vivió, era el amor al juego, o sea, eso es lo que a uno lo motivaba. El consejo que Hansel Alberto, que siempre le proyecta a esos niños sobre el juego y sobre si es una forma de vida ahora o va en el futuro, o ese es ya lo que ellos tienen como meta, solamente jugar o ser un profesional. Bueno, tú sabes que ya las mentes están un poquito más abiertas, los niños, por ejemplo, yo en mi tiempo... Ves más béisbol. Sí, por ejemplo, yo en mi tiempo yo no pensaba en, wow, grandes ligas... Como una carrera. ...que dinero, que eso, yo simplemente amaba jugar, disfrutaba, me gustaba estar con mis compañeros porque la competitividad era buena, competíamos mucho careciendo de muchas cosas, pero ahora ya tú sabes que todo está más desarrollado, la mente de los niños ya con estos aparatos electrónicos, con los videojuegos y esas cosas, ya ellos tienen un poquito más de entendimiento. Hay muchos que lo aman, por ejemplo, en los campos todavía se ama mucho el jugar pelota porque los niños vienen de abajo ya en la ciudad, quizás tienen un poquito más de conocimiento y escuchan más acerca de lo que es el negocio de la pelota y eso. Y van muchos subiendo pensando en lo que van a hacer en el futuro, mientras que en el campo hay muchos que aman la pelota, pero saben que esa es quizás la vía para salir adelante, tú sabes, y poder sacar adelante a su familia. Pero en mi tiempo nosotros amábamos jugar, no lo veíamos como un negocio como ahora, porque nosotros, aún careciendo de tantas cosas, nosotros dábamos lo que teníamos, dábamos el 100%, disfrutábamos todos esos momentos. Nos ponían a jugar o no nos ponían, siempre estábamos ahí. Ahora es un poquito diferente la cosa y hay que lidiar con todo eso. Mira, Hansel, hay muchas cosas que nosotros debemos admirar y reconocer en ti. No solamente el talento que tienes para dar a la pelota y para jugar al vejebol, sino ese talento que Dios ha puesto en ti, esa sensibilidad y esa solidaridad. Fíjate como tú dices, como tú dedicas tiempo a recaudar utilería para mandar al país y cuando regrese, pues venía a distribuirla en las diversas ligas. Hay que decir que Hansel no ha ganado dinero y mira la acción tan loable que Hansel hace. Él decía que cuando iba subiendo, aquí ya teníamos jugadores de grandes ligas, tal vez no con mucho dinero, pero se le sea difícil, pero se le sea difícil tener ese contacto para recibir ese consejo, ese empujoncito. Y hoy Hansel está haciendo eso y Hansel no ha ganado dinero, pero estamos seguros de que Dios le tiene un futuro promisorio para él poder seguir sembrando aquí en San Francisco de Macquarie y darle esa manita a esos jóvenes que también soñaron, que sueñan como soñó Hansel. Fíjate, pienso que todo viene de la mano con el respeto. Yo soy un muchacho que siempre he respetado a mis compañeros, mis coaches, el staff que trabaja dentro de los clubhouse y eso. Y pienso que eso me ha abierto mucho a poder, a ver la seriedad a mis compañeros. Cuando yo les digo, mira, yo tengo tal proyecto para la fundación, tengo tal proyecto en mi barrio, yo necesito que tú me ayudes. Ellos no dudan en hacerlo porque saben que yo no voy a coger 100 pesos. Lo mismo cuando toco puertas aquí en San Francisco, los empresarios, que no son amigos míos después que soy profesional, sino que el 95% de los empresarios que yo toco la puerta, yo los conozco desde el Club Olimpia. O sea, ellos saben mis raíces, conocen y saben que yo no ando buscando lucrarme con nada, sino más bien yo gasto tiempo, gasto gasolina bastante, porque esa guagua sí que jala mucho. Yo sacrifico mucho tiempo, familia, como había dicho. Entonces ellos ven, tú sabes, el sentimiento, ven el sentir y pienso que por eso se abren las puertas. Y eso es lo que me ha ayudado bastante, que he caído en gracia en los equipos que he estado, tanto en Texas como en Baltimore, me han respetado. Ellos ven la labor que hacemos y gracias a Dios están con los brazos abiertos para ayudarme y eso me ha facilitado mucho las cosas, aún sin ganar dinero. Andy, esos compañeros que comparto contigo, que van a los play, veo que están en las actividades de los niños, compañeros también del equipo, cuando tú los invitas, disfrutan ellos, se identifican con la causa. Sí, yo tengo por ejemplo un grupo que siempre ya tenemos varios años trabajando, que nos conocemos desde pequeñas ligas, un grupo ya en el lado profesional, ahí tengo Kelvin Gutiérrez, que también en Grandes Ligas de Kansas City, hay un muchacho que se llama Luis Jeffrey, que él era pelotero profesional, ahora trabaja ahí mismo en la organización que jugó con Houston. Nosotros siempre tenemos un grupito que vamos a diferentes lugares. También tengo amigos que juegan conmigo en el equipo de softball, lo cual también trabajan conmigo en el play, ahí me ayudan, que me pichan y esas cosas, que también me ayudan en el área deportiva, ya tú sabes, con la fundación y eso, que van conmigo a las actividades para ayudarme en la organización de todo. Y le agradezco mucho por la disponibilidad, o sea, que eso se toma tiempo, y bregar con niños a veces no es fácil, la organización para poder estar todo a tiempo. Pienso que ellos han hecho un buen trabajo junto conmigo. Fundación FEMALTA. Bueno, pienso que ese ha sido de mis mayores logros y de mayor crecimiento en este 2019, porque gracias a Dios no nos hemos dirigido solamente a las masas de los niños. Yo comencé trabajando con los niños, tú sabes, pero ya ahora no hemos podido extender hacia diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Nos hemos extendido también a esas masas de familias pobres. Gracias a Dios hemos tenido unos contactos. Ahora, el Señor, le agradezco mucho a Juan Antigua, que ahora es presidente de los Comodores Económicos, me ha dado un soporte, un respaldo increíble. Desde que cuando estaba en la gobernación, que la primera vez le toqué la puerta, me dijo que sí, ahora está de director de los Comodores Económicos, también me ha ayudado bastante. No puedo dejar de pasar al colaborador mayor, que es el senador de todos, Milka Romero, el hombre que siempre ha estado ahí en el primer día, lo cual le agradezco bastante también. Gracias a ellos no hemos podido extender un poquito más a aquellas personas, tú sabes, ya estamos trabajando en el área médica, en el área de reconstrucción de hogares, cosas así, lo cual nos ha permitido desarrollarnos en muchas áreas, paso a paso, dentro del presupuesto que se pueda, porque tampoco podemos poner el patrimonio familiar en peligro. No, no, claro, no. Dice un adad primero, digo que Susana. Sí, bueno, con la anuencia de Hansel, vamos nosotros a hacer una breve pausa, y al regreso vamos entonces a entrar con Hansel Alberto, al año 2020, que es lo que Sergio lo tiene con esa... Sergio quiere saber, usted que nos está viendo, qué va a pasar con Hansel en el año 2020, usted lo va a saber después de esta pausa, así que no le cambie, que en breve regresamos. El olor al hecho, el olor de la navidad... Bien, seguimos en este viernes 27 de diciembre del año 2019, con un invitado especial que es Hansel Alberto. Voy a visitar un invitado de futuro, por eso va el 2020. No hay ninguna mejor manera que nosotros terminar esta semana, terminar este viernes con este invitado de lujo, que hemos tenido en el día de hoy. Yo quiero enviarle saludar también a mi amigo y hermano, Tony Alberto, quien es el distinguido padre de Hansel Alberto, quien está en contacto... Víctor, ¿cómo que se llama el periodista que siempre estaba con... con el papá de Hansel en el programa de radio? Pedro Sánchez. No, 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 el que falleció. Un señor, que no es lo más viejo que falleció. Lo Pin, Yayo. ¿Un Yayo? Pin, Pin. Lo Pin, 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 Pérez. Ese señor mencionaba a Hansel más de 60 mil veces en el día, y eso era su idilio que firmaran a Hansel. Bueno, otro que yo no puedo dar de saludar es nuestro querido también amigo, hermano y copropietario de este proyecto, que es Elvis Alberto, el hombre fuerte de Master Pollo. Master Pollo, que es donde usted tiene la oportunidad de disfrutar del mejor pollo al carbón, el mejor asado, en el mejor ambiente, porque el ambiente que reina en Master Pollo es un ambiente puramente familiar. Así que les invitamos a visitar Master Pollo, que está aquí en la carretera San Francisco-Nahua en Huiza, y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, salida a Santo Domingo. Ahí puede usted ver la hermosura, cómo hemos puesto nosotros a Master Pollo para que usted pueda disfrutarlo en familia. Así que este 31 de diciembre, venga a disfrutarlo en Master Pollo de San Francisco de Macorís. Y recuerda que su vehículo, el que usted necesite, el que se ajusta a su medida y necesidad, está aquí en Autofrangle. Ahí es que se monta Hansel Alberto en Autofrangle, que está aquí en la carretera San Francisco-Nahua, entrada a Las Guarnas, con financiamiento disponible siempre. Autofrangle, mayor variedad al mejor precio, que de hecho ya estamos trabajando en lo que es la próxima Feria del Amor de Autofrangle, que está la número 9 en febrero. Es otra oportunidad que usted va a tener de demostrar el amor que usted tiene a sus seres queridos, regalando un carro de Autofrangle. En carretera San Francisco-Nahua, entrada a Las Guarnas. Y nosotros seguimos aquí, junto a Sergio Romero, pues compartiendo con Hansel Alberto, y vamos a entrar ya en lo que Sergio quiere que entre. El año 2020. Las expectativas que hay que crear alrededor de lo que es la carrera y este año, que recién finaliza, para Hansel Alberto. Bueno, fíjate, el 2019 ha sido un año sin desperdicio, un año muy bendecido, un año muy próspero, un año donde sobrepasamos muchas barreras, gracias a Dios. Y fíjate, el 2020 pienso que no será para menos. Entonces, hemos trabajado mucho, gracias a Dios nos hemos preparado bastante bien. Estamos trabajando en todas las áreas que tuvimos debilidades en el 2019, estamos mejorándolas para el 2020. Lo que se espera es que las cosas sigan funcionando bien, que Dios pueda ayudarme a seguir haciendo buenos números en el área profesional, seguir rindiendo, aportando, ayudándome equipo. Y también ya en el área de las colaboraciones con la fundación, seguir creciendo. Eso es lo que esperamos, expectando que el 2020 sea más próspero que el 2019. Tú sabes, no puedo quejarme, si me quejo sería muy ingrato. Pero estamos trabajando duro para que el próximo año sea un año de buena competencia, un año de calidad, un año de buenos frutos. Eso es lo que nos hemos estado preparando. Yo espero en Dios que no sea para menos. ¿Tú crees que la organización este año te va a dar la misma oportunidad que te dio este domingo? Digo, si son inteligentes, lo avalían. Bueno, sí, hasta ahora lo que se ha hablado es que sí, ya prácticamente tengo mi posición ahí. No como este año que tuve que ganármela, no comencé jugando, pero ya pienso que ahora sí tengo la titularidad. Pienso que en segunda, a veces en tercera, por lo que sí que diariamente estaremos ahí, Dios mediante. Es lo que hay que llegar en buenas condiciones físicas, hay que enseñar desde los entrenamientos que estamos preparados y que estamos listos para asumir el rol. Ahora pienso que tenemos que, con la salida de Villar, tenemos un mayor responsabilidad ahora en el equipo, tanto en el terreno como en el liderazgo. Teníamos dos dominicanos que eran los que nos representaban ahora. Sí, pero imagínate, ya lo que quedamos ahí, tenemos que dar la batalla. O sea, que este negocio es así, que hoy estamos, mañana no sabemos y hay muchas variantes. Lo importante es que estamos ahí, vamos a recibir la oportunidad y esperar en Dios que sepamos aprovecharla como en el 2019. Hansel, hay mucha gente que no entiende, que está ansiosa de saber, por ejemplo, de ver a Hansel, que, qué sé yo, ya con definido un contrato que le garantice a Hansel ya una estabilidad en términos de jugar pelotas o un equipo ya con una posición estable. Hansel, ¿se queda en Vóltimo? ¿Las posibilidades de que pudiese conseguir ya un contrato multianual? ¿Cuáles son? Bueno, sí, seguimos en Vóltimo porque la gente piensa que yo soy agente libre, yo no soy agente libre. Lo que pasa es que el proceso de arbitraje se lleva un agotamiento, se lleva un proceso lo cual hay que agotarlo y terminarlo. Por hasta ahora sí, la cosa ahí, yo tengo una oferta sobre la mesa, lo que pasa es que mis abogados entienden que quizás hay que subirle un poquito más por el rendimiento, por el año. Entonces tenemos desde el día 13, ellos van a comenzar, tú sabes, quizás aumentarlo, hacer una contraoferta, ellos tienen hasta el día 10 de enero que es el deadline, como ya donde se termina todo, tienen que llegar a un acuerdo ahí tanto mis abogados como el equipo y nada, esperando ahí. Lo que pasa con eso de lo multianual, lo que pasa es que el arbitraje siempre se van año por año. Interesía ahorita fuera de cámara que si tú, por ejemplo, eres dueño de una empresa y tienes un producto que te rinde, quizás igual que uno que te cuesta mucho dinero, pero yo te salgo más barato, o sea, tú pues vas a seguir con ese que te sale más barato, entonces esos son los beneficios del arbitraje, que ellos siempre los equipos optan por irse año por año para así tratar de pagarte menos sabiendo que tú vas a rendir, igual que quizás otro pelotero élite en la liga, eso es en todos los equipos que pasa. Pero, vamos a permitir que sí, que ellos... Lo más importante es que tú tienes tu puesto de garantización en bóltima vida. Sí, eso es lo más importante, pero la contraparte de eso es que el arbitraje, el salario nunca va a bajar, pero como es año por año tú tienes que rendir, tú sabes, para poder entonces ya exigir y cuando ya es algo multianual que se te garantiza las cosas, ya tú vas más tranquilo porque tú sabes que si te va mal este año quizás tú tienes un año, unos años más para volver a reponerte, pero como es año por año, por ejemplo, tienes que estar joseando. Tienes que todos los años puedes enseñar que sí, de que tú tienes la capacidad. Por ese momento va a llegar, ¿verdad? Sí, vamos a esperar en Dios porque fíjate, en Texas no teníamos la oportunidad, llegamos a bóltima, la tenemos, yo nunca pensé llegar a arbitraje por lo menos por la situación que tenía en Texas, entonces ya ahora vamos a arbitraje y sí vamos a decir que sí, que ese momento va a llegar, de que vamos a tener un contrato multianual, de que las cosas van a ser diferentes porque todo es un proceso paso a paso y yo no me desespero, voy tranquilo. Hansel, la vida de Hansel en bóltima, del jugador, del Grandes League en bóltima. No, es buena, o sea, yo prácticamente como no me gusta la calle ni eso, es además una ciudad un poquito peligrosa por el alto índice de personas negras que hay allá, tú sabes, y es un poquito peligrosa, pero yo voy tranquilo, vivía a dos esquinas del play, yo me iba caminando, a veces me iba en la guagua, tengo una patineta eléctrica, me iba en ella también, mi familia se iba caminando al play, porque ahí mismo a dos esquinas, los días libres, íbamos. La gente en la calle, Hansel. Sí, algunos conocían, otros no, porque fue un año no tan bueno para el equipo, los fanáticos no iban mucho al estadio, tú sabes, quizás no tenían la oportunidad de conocer a fondo a un pelotero, y fíjate, muchas veces también nosotros con uniformes somos uno, y en la calle con ropa somos otra cosa, la gente a veces se le dificulta conocerlo, no solamente a mí, sino a cualquier figura, en cualquier deporte, se le hace un poquito difícil conocerlo vestido de civil, pero tú sabes, bueno, una ciudad béisbolística, históricamente, es una ciudad que han pasado muchos grandes estrellas, y es un privilegio poder pertenecer para esa organización, a pesar de que quizás no tienen como diminuta ahora mismo, tú sabes, por la reconstrucción, pero es un privilegio pertenecer a una organización que históricamente te ha tenido un buen día de historia de béisbol. Así Hansel, ha sido un privilegio para nosotros poder tenerte este viernes, ya el último viernes del año 2019, tres, cuatro días de nosotros ver llegar ya el año 2020, de verdad que agradecido Hansel que te haya podido, haya sacado este tiempo como siempre, como cada año cuando viene al país, pues no, somos exclusivos, con visitarnos y nosotros para poder darte seguimiento y seguir conociendo lo que está pasando con esta carrera de Hansel Alvento. Finalmente, y como diría, de manera no de cliché, sino ese mensaje que le tiene Hansel Alvento que darle a esos niños que están viendo el programa y a esos adolescentes que están viendo el programa y que mañana quieren ser como Hansel Alvento. Bueno, primero las gracias a ti siempre por la oportunidad desde antes de la firma, quiero decir, bueno, la gente no sabe que me ponchate en sobol una vez también. Yo pensaba que me iba a dar pero yo lo tenía 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 muchísimos años. A mí me pueden firmar porque él nunca me ponchó. Era como 2010 por ahí, no sé. A punto de firmarlo. ¿Cómo es ese huevo que tiraba frío? Pero tirándole, tirándole, tirándole. Entonces, agradecerte siempre por el apoyo que me has dado a mi carrera y agradecer infinitamente a esa fanaticada Franco Macorizana que me ha dado un respaldarazo bastante bueno. Le agradezco en el alma esperando que este 2020 siga con el mismo cariño, con el mismo apoyo, con el mismo aprecio que yo estaré dando el 100%. Y nada de esa juventud que está ahí, que tiene sueños, que tiene metas, que vayan por ellos, que no se detengan. Como siempre digo, yo he sido producto de una oportunidad que vengo desde abajo. He sabido con respeto, con dedicación, con entrega es dar el 100% en lo que hago como trabajo, como carrera. Y eso ha traído sus frutos. Esperando que sigan adelante, obviamente van a aparecer voces que te van a decir que no puedes, que te detengas, que no tienes la capacidad. Pero si Dios puso ese talento en ti, es porque tú puedes desarrollarlo. Así que muchas gracias, feliz Navidad, próspero año 2020 y que Dios me lo bendiga mucho a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Ustedes manténganse porque al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, trataba de hacer como siempre con la mayor objetividad posible. No le cambio que en breve regresamos.